No digas nada No digas nada Ven juntos y ven dándose sin fin Sin ti morir Al verte así Tanto amarte porque me pagas así No digas nada Y márchate No compliques más las cosas antes de partir Solo quería darme cuenta así Y mi amor no traicionabas como voy a decir Que amor te robas y me haces sufrir Yo que todo te lo daba así yo creí Sin ti morir Al verte así Tan juntitos y besándose sin fin Sin ti morir Al verte así Tanto amarte porque me pagas así No digas nada 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 No digas neue No digas nada Porque smokenormal